hola hola cómo están bienvenidos una vez más al canal del día de hoy les traigo las 10 super ofertas para esta semana desde el día 6 de diciembre hasta el 12 de diciembre así que comenzamos la primera oferta es en desodorantes vamos a tener esta oferta para esta próxima semana compras un desodorante el segundo queda a mitad de precio cuando compras dos recibes un extra packs de 2 dólares califican los desodorantes de la marca dove también degree y como pueden ver los productos de la marca axe también vamos a llevar dos desodorantes recuerden que el segundo quedaría a mitad de precio encontramos los desodorantes de la marca degree a 4 dólares con 29 centavos el segundo nos quedaría a mitad de precio 2 dólares con 14 centavos por los dos mil totales de 6 dólares con 43 centavos y tenemos cupones disponibles en nuestra cuenta de cvs cupones digitales vamos a utilizar un dólar con 50 en cupones pagaríamos 4 dólares con 93 centavos recibimos un extra packs de dos quedando nuestra compra por dos dólares con 93 centavos los dos desodorantes y si lo dividimos entre dos productos nos queda a un dólar con 46 centavos cada desodorante los productos de la marca cótex estarán a 7 49 compras uno y recibes un extra packs de tres me indica que califica los paquetes de 26 o 56 cantidades en la página de cótex puntocom vamos a encontrar cupón también para imprimir de 75 centavos si ustedes tienen cupón de tienda de 3 dólares de descuento esta compra les va a quedar a buen precio vamos a utilizar el cupón de tienda más el cupón impreso de 75 centavos pagaríamos 3 dólares con 74 centavos por nuestra compra y estamos recibiendo un extra packs de tres quedando el paquete por 74 centavos y el límite es de una vez por tarjeta las rasuradoras también nos quedan a buen precio ya que estarán a 9 dólares con 99 centavos califican las rasuradoras de la marca gilet o también las venus vamos a llevar una por 9 99 en este caso he agregado una rasuradora venus y si ustedes tienen cupón de tienda de tres dólares de descuento en rasuradoras o para rasuradoras pueden combinarlo con el cupón digital manufacturero que tenemos en nuestra cuenta de cds de dos dólares así que acá tenemos cinco dólares en descuento pagaríamos cuatro dólares con 99 centavos y estamos recibiendo un extra packs de cuatro quedando nuestra rasuradora por 99 centavos y el límite es de una vez por tarjeta las bolsas de chocolate de la marca jersey se estarán a dos por seis dólares compras dos y recibes un extra packs de dos límite de una vez por tarjeta califican los de siete y nos indica también hasta los de 8.5 onzas vamos a llevar dos bolsas a dos por seis dólares y la semana pasada tuvimos en la cajita roja un cupón de dos dólares de descuento en dos para chocolates así que vamos a utilizar ese cupón esta semana después de utilizar este cupón ese cupón de dos dólares pagaríamos cuatro dólares por nuestra compra pero estamos recibiendo un extra packs de dos quedando las dos bolsas de chocolates a dos dólares y si lo dividimos entre dos nos quedaría a un dólar cada bolsa recuerden el límite es de una vez por tarjeta y no se olviden en escanear el producto en la cajita roja para verificar que el producto que llevan es el correcto y están o estén a dos por seis dólares las bolsas vamos por la siguiente compra que está también muy fácil de realizar las tarjetitas de la marca hallmark estarán también en promoción esta semana compras tres tarjetitas y recibes un extra packs de tres me indica la oferta que califican desde dos dólares cada tarjetita o más vamos a llevar tres tarjetitas a seis dólares las tres si tenemos cupón de tienda de tres dólares de descuento en tres para este tipo de tarjetas vamos a pagar tres dólares por nuestra compra y estamos recibiendo un extra packs de tres quedando las tres tarjetitas completamente gratis el café de la marca maxwell estará a cuatro dólares con 99 centavos y en la aplicación de albora tenemos reembolso de un dólar me indica en la aplicación que límite es de cinco veces esto quiere decir que puedo llevar hasta cinco productos y me van a regresar un dólar por cada uno así que si ustedes llevan una un bote de café pagarían 4 99 en la tienda si ustedes no tienen cupón de tienda ya que muchas veces aparecen cupones también buenísimos en la cajita roja todos los cupones este que aparecen los días domingos en nuestra cuenta de cds son los cupones de tienda los cupones que pueden imprimir en la cajita roja o también se imprime en nuestro recibo si ustedes por ejemplo en este caso no tienen cupón de tienda pagaríamos 4 99 si quieren realizar esta compra le toman foto a su recibo y la aplicación de albora les va a regresar un dólar por tomarle foto utilizando esta aplicación quedando nuestro bote de café por tres dólares con 99 centavos después de el reembolso los de la marca arizona estarán a 4 por 2 dólares si ustedes tienen cupón de tienda de un dólar de descuento en 4 pueden llevar 8 botellas del sabor que ustedes deseen con un total de 4 dólares por las 8 botellas pero después del cupón pagaríamos 3 dólares quedando cada bebida por 37 centavos compras 10 dólares y recibes un extra packs de 5 en cosméticos de la marca wet and wild me indica que el límite es de tres veces por tarjeta esto me indica que puedo comprar hasta tres veces llevar 30 dólares en cosméticos y voy a recibir 5 dólares por cada 10 dólares que compre en este caso sólo he agregado una oferta llevaríamos dos productos he agregado una base y también un rubor por 10 dólares con 8 centavos recuerden que pueden llevar los productos que ustedes más deseen lo importante es completar los 10 dólares para poder recibir nuestros 5 dólares en esta compra pagaríamos 10 dólares con 8 centavos y estamos recibiendo un extra packs de 5 quedando nuestra compra por 5 dólares con 8 centavos los dos productos pero si ustedes tienen cupón de la tienda pero si ustedes tienen cupón de tienda por ejemplo de 4 dólares de descuento en 10 ya no pagarían 10 dólares con 8 centavos sino que pagarían 6 dólares con 8 centavos y están recibiendo un extra packs de 5 quedando su compra por un dólar con 8 centavos los dos productos por si ustedes tienen cupón de la tienda para esta semana también tenemos compras 30 y recibes 10 dólares en extra packs califican diferentes productos en este caso he agregado esta oferta de esta forma llevando los jabones de la marca old de 36 onzas estarán a 2 dólares con 99 centavos vamos a llevar una de 36 onzas y una bolsita de 19 cantidades por el mismo precio además agregaríamos un paquete de charmin de papel de baño de 12 mega rollos por 9 dólares con 99 centavos un paquete bounty de 6 rollos por 9 dólares con 99 centavos completamos la compra con dos productos de la marca snowball estos suavizantes estarán a 2 dólares con 99 centavos también el paquete o la cajita de toallitas para darle olor a nuestra ropa también estará a este precio antes de cupones mi total es de 31 dólares con 94 centavos vamos a utilizar dos cupones de un dólar con 50 centavos para los jabones de la marca old estos cupones van a encontrar tanto digitales en nuestra cuenta de cds o también está los están los cupones impresos que los vamos a encontrar en la página de cupones puntocom más dos cupones digitales de 25 centavos los vamos a encontrar en nuestra cuenta de cds y estos serán para los charming y también bueno para el paquete de charming y para el paquete de bounty después de cupones mi total baja a 28 dólares con 44 centavos recibimos un extra box de 10 dólares por esta compra y además vamos a recibir 3 dólares por haber comprado los productos de la marca snowball ya que están realizando un dólar con 50 centavos utilizando la aplicación de ipora quedando nuestra compra por 15 dólares con 44 centavos o a 2 dólares con 57 centavos cada producto lo cual es un buen precio ya que llevamos papel de baño papel toalla y también jabón pero recuerden que hay más productos que califican en esta oferta eso sí el límite es de una vez por tarjeta y encontramos más productos en esta oferta además tenemos cupones digitales para los jabones de la marca tight y si ustedes quieren llevar por ejemplo más jabones de la marca old también hay cupones tanto en nuestra cuenta de cds cupones digitales de un dólar con 50 y también los cupones impresos de la página de coupons puntocom vamos por la siguiente oferta compras 12 dólares en productos seleccionados estos productos que vamos a encontrar desde 99 centavos compras 12 y recibes un extra packs de 4 dólares límite de una vez por tarjeta he agregado dos cereales por 2 dólares con 99 centavos cada uno vamos a llevar dos por 5 dólares con 98 una cajita de macarrones por 99 centavos una caja de cereal por las barritas perdón de cereal por un dólar con 99 centavos también me indica que estarán calificando las gomitas a ese precio por un dólar con 99 así que vamos a agregar dos cajas lo importante es completar 12 dólares así que ustedes pueden también modificar su compra con los productos que ustedes quieren llevar en esta oferta antes de cupones mi total es de 12 dólares con 94 centavos y vamos a utilizar un cupón digital para los cereales de un dólar de descuento en dos ese cupón lo vamos a encontrar en nuestra cuenta de cbs después de utilizar ese cupón pagaríamos 11 94 recibimos un extra packs de cuatro quedando nuestra compra por 7 dólares con 94 centavos o a un dólar con 32 centavos cada producto así que hasta acá llego con estas 10 super ofertas recuerden que estarán disponibles hasta el día diciembre 12 y muchísimas gracias por llegar conmigo al final de este vídeo como siempre les digo nos escuchamos en un próximo vídeo